MUNDOLIGA Rodrigo Paz, Delgado Partido de las situaciones, también seguramente Según el calendario Este por ahora es el partido más importante La próxima semana en la revancha En cambio ese va a ser el partido más importante Así vamos Paso a paso Y la copa normalmente es un torneo que te va Ilusionando partido a partido Si mañana arrancamos Con pie derecho esta eliminatoria Nos podemos ilusionar obviamente Con un avance a las semifinales Que sería ya un logro importante Para Liga después de muchísimo tiempo Volver a disputar semifinales Sería importantísimo Vamos a hablar un poquito de este partido Cómo puede pararse Liga Cómo puede llegar a pararse Atlético Paranaense Que probablemente Llegue con una baja importante Según la lista de convocados que ha entregado El equipo brasileño Y obviamente hablar un poquito Algunas fortalezas que puede tener el conjunto Brasileño que obviamente es Hoy por hoy de los más fuertes Como ya lo hemos analizado en otros partidos Actualmente metido en el pelotón de arriba En la tabla de ubicaciones En la sexta casilla Así que metámonos a hablar del partido Arrancamos con las posibles alineaciones Vamos entonces con las posibles formaciones Empezaremos con el Atlético Paranaense Que probablemente tenga una baja Al menos por lo que veo en la lista de convocados Y no aparece un jugador Que en general es titular y capitán de este equipo Este puede ser el esquema Al menos así jugó su último partido Vento en el arco Cuatro defensores Marcinho, Pedro Enrique, Ibaldo y Acevedo en la zona defensiva Dos volantes centrales Richard y Eric Tres ofensivos Nicao por la banda derecha David Terence como el media punta Y Carlos Eduardo por la banda izquierda Kaiser como único hombre en punta Ese puede ser el once Que presente el Atlético Paranaense Por el lado de Liga Deportiva Universitaria Este puede ser el once Aunque tendremos un poquito más de pistas Seguramente el día de mañana por la mañana O en la noche Generalmente vamos a ser en vivo Después de esta previa Así que en la noche posiblemente Tengamos un poquito más de detalles Gabarín en el arco Cuatro defensores Perlaza, Franklin Guerra, el Kunti, Caicedo y el Chavo Cruz Creo que va a jugar Caicedo Marini le ha dado la confianza Y más allá de la roja en el último partido Yo creo que lo va a terminar utilizando No descarto Creo que sí existe alguna posibilidad De que arranque Moisés Corozo Pero pongámoslo al Kunti por ahora Es aquí el Piovi y Jordi Alcibar En el centro del terreno de juego Johan Julio y Adolfo Muñoz Por las bandas Yorca e Breasco Puede ser que arranque como titular Junto a Luis Amarilla También existe la posibilidad De que Adolfo Muñoz Arranque en el banquillo de suplentes Y Matías Unino Sea titular Veremos que pase en las próximas horas Seguramente tendremos muchas más pistas De cuál va a ser el once de liga Estamos en la canchita Para ir analizando un poquito Cómo puede ser el partido El día de mañana Realmente no conozco demasiado El Atlético Paranaense Más allá de minutos En algunos partidos Por ejemplo Cuando jugó contra Sociedad Deportiva Auca Se pudo ver un poquito En la fase de grupos Y algunos resúmenes De lo que pasa En el fútbol brasileño Cada fin de semana Conclusiones Es un equipo rápido Es un equipo Con buen manejo de pelota Se asocian bien Topan bien la pelota Son jugadores bastante técnicos Característica general Del fútbol brasileño Un equipo que suma mucha gente Al ataque Básicamente A más de los cuatro Que podríamos considerarlos Netamente como jugadores ofensivos Suma constantemente Los laterales Pasan bastante al ataque Y generalmente Los volantes centrales También se sueltan Y suelen llegar a ocupar Posiciones ofensivas Es un equipo con mucha dinámica Si recuerdan algo positivo Que tenía por ejemplo El equipo de Miguel Ángel Ramírez Independiente del Valle Es que por ejemplo Empezaba a traer a los equipos Hacia este lugar Metía y parecía Que te iba a atacar por acá Pero de repente Ya aparecía Completamente solo Y la pelota Terminaba en este sector De la cancha A pesar de que estaban Topando por acá Él aparecía solo Y atacaban Los espacios desocupados Es algo Que al parecer Maneja bastante bien Por eso va a ser importante Como liga Pueda tomar Las marcas En fase Defensiva Realmente podemos hablar Un poquito más De liga deportiva universitaria Y como puede presentarse Este partido Siempre se hablan De tres puntos importantes En los mano a mano Primero Sostener El arco En cero Segundo Ganar No importa Dos a uno Uno a cero Tres a dos Lo que sea Pero ganar Sacar Una ventaja En condición De local Lo tercero Que ya no es tan importante Como lo otro Es si puedes hacer Más de dos goles En hora buena Si puedes sacar Un resultado abultado Que mejor Pero de arranque La primera misión De liga Sostener el arco En cero Y para eso Importante Cómo se maneje Johan Julio Adolfo Muñoz Y Jordi Alcibar Que inicialmente Los vemos como titulares Porque ojo Aquí puede haber Una superioridad Contra Piovi Tres tipos Que mueven Bastante bien La pelota Y puede sufrir Bastante el volante Argentino Si es que No hay buenos Apoyos De Johan Julio De Adolfo Muñoz O el que decida Poner Que puede ser También Matías Unino Y además Jordi Alcibar Es decir Liga Deberá armar Constantemente De manera Rápido En transición Defensiva Este esquema De 1-4-4-2 Para así Poder proteger Mucho mejor A estos Elementos Así Me imagino Que puede ser La transición Defensiva Por eso Va a ser necesaria Mucha atención Y mucho Despliegue físico De nuestros futbolistas Después Es importante Anotar goles Es importante Ganar el partido Así sea 1-0 En ese sentido Va a ser importante Cómo puedan Trabajar los puntas Cómo se pueda Mover Amarilla Su acompañante Que de arranque Al menos Yo me imagino Va a ser Yorcae Breasco Pero podría ser Johan Julio Y jugar acá Con su Nino Y Muñoz Podría ser el mismo Nilsson Angulo Veremos que termina Eligiendo Alejandro Marini Pero Va a ser importante Los apoyos Que ellos puedan Lanzar Cómo puedan Moverse entre líneas El desgaste Que puedan Generar Sobre los centrales Sacándolos Del área En el caso Amarilla Yendo a los duelos Físicos Decididamente Otra cosa Otra cosa que siempre Remarcamos En estos partidos Es Nosotros tenemos Una relativa Ventaja Que es el tema De la altura Y tenemos Que saber Ocuparla Ellos no pueden Descansar Ellos no pueden Más allá De en los saques De arco En alguna que otra Falta que puedan Generar en el terreno De juego Pero de ahí Mucha dinámica Hay que meterle Dinámica Que la pelota Corra bastante Que ellos estén De un lado Al otro Para generar Desgaste Y tener Más o menos Al minuto 60-65 Un equipo Físicamente Ya mermado Y que empiece A sentir Los defectos De la altura A partir de ahí Mucha más Profundidad Mucha más Dinámica Para aprovechar El cansancio Importante Que pasen Los laterales Para que los recorridos De ellos Generalmente Sean mucho más Largos Y repito Sientan el desgaste De un partido Exigente Así que el tema De la altura Habrá que hacerlo sentir Es cierto Que ahora Se siente Mucho menos Por cómo Se preparan Los equipos Para llegar A la altura Vienen prácticamente Con un día De antelación Y eso les funciona Y obviamente Al tener 5 cambios Vas a tener Recambio de oxígeno Y eso es bueno Para los visitantes No tanto Para nosotros Pero 5 cambios Es decir Que 6 se van a quedar En cancha A esos Tienen que hacerlos Correr Sudar Y obviamente Llegar A generar Superioridades Físicas Sobre todo En la parte Final De el partido Es un duelo Muy bravo Muy complejo Realmente Pronóstico Reservado Claramente Para este partido Así Me imagino El duelo Del día de mañana Entre Liga Y el Paranaense Y de esta forma Llegamos A la parte final Recuerden Que el partido Arranca El día de mañana A las 17 horas Con 15 minutos Estadio Rodrigo Paz Delgado Partidazo Estaremos También Seguramente Haciendo Un en vivo Previo Al enfrentamiento Siempre Gracias Esto es Mundo Liga Nos vemos En un próximo Video Subtitulado